¡Hola chifas! El día de hoy vamos a abrir la muñeca Daphne Minton de la serie número 3 de Rainbow High. La caja como pueden ver es holográfica y tiene los colores del arco iris. De este lado tiene el nombre Rainbow High. La muñeca viene con dos atuendos, uno que trae puesto y el otro que se ve de aquí del lado. Acá bajito tiene las muñecas que salieron de la serie 3, al igual que acá 3. Aquí se pueden ver las muñecas que salieron de la serie 3 y aquí bajito dice Bienvenido a Rainbow High, la colorida escuela de arte repleta de conjuntos atrevidos y un arte dramático más atrevido aún y Daphne, su enfoque es en diseño de accesorios. Bueno, pues vamos a sacar la muñeca de la caja. ¡Abrila! Aquí tenemos a Daphne para el primer atuendo. Tiene una chaqueta y el top, que es de color blanco, está inspirado en la marca Versace, mientras que la chaqueta está basada en un estilo Chanel. La falda también es estilo Versace. Y los pendientes que tiene acá, que dicen Rainbow, son de estilo Mo... Mo... Mochín. No sé cómo pronuncian, pero como dicen... Mosquino. Mosquino. Es mosquino. Los tacones, que son de color menta, son estilo Versace. Este atuendo, bueno, los dos atuendos, son de color menta y ese es el color de su pelo, que está largo. Las uñas las trae pintadas y tiene pecas. Bueno, pasamos al cintotono. Vamos. Para el segundo outfit, tenemos una jaqueta estilo Mosquino. La blusa, también estilo Mosquino. La blusa dice Rainbow. Y los pantalones, estilo Versace, igual que los tacones, que son estilo Versace. La muñeca viene con una paradera de color menta con brillos y con unos ganchos. Los ganchos, este dice Rainbow, que se usa para poner la otra ropa. Y viene con un peine, del mismo color que el estante. Eso es todo por hoy, aquí tenemos a Daphne. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!